Era bella Era muy bella Como una rosa Como un mundo estrella Como una hoja Metida en el aire de la primavera Sí, sí Era bella Ella Sí, sí Era muy bella Ella Y era orgullosa Como una hiedra Y me fingía un amor Que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada Y oír que era bella 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 Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella 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 Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella 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 Sí Sí Era bella Sí Era muy bella Bella Pero vacía Era muy bella Ella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla Igual que se cuida La cosa más tierna Para decir Que uno tiene guardada Una cosa muy de ella Bella Ella Ella Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella 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 Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Muchísimas gracias